En 1962 una bella rubia de 17 años fue coronada como Miss California, luego ganó el Miss USA y terminó en séptimo lugar en el concurso Miss Mundo de ese mismo año, luego emigró a México y por unos años conquistó la farándula mexicana, generalmente con el papel de la rubia sexy, que fue de Ahmed Chabot a continuación. Recuerda suscribirte y darle clic en la campanita para que notifique que hay nuevo video en este canal. Luego de sus participaciones en los concursos de belleza, Ahmed Chabot llegó a México a finales de los años 60, en una época en la que los productores de cine en este país buscaban actores y actrices rubios y de ojos azules, muy alejado del prototipo de la belleza mexicana, para ponerlos en pantalla porque creían que eso atraería a las masas a las salas de cine. Así, la joven modelo entró al cine al participar al lado de figuras como Mauricio Garcés, Enrique Álvarez Félix o El Santo, el enmascarado de plata, por mencionar solo algunos. Aunque Ahmed Chabot ganó su primer título de belleza, representando a California, en realidad nació en Chicago, Illinois, en 1945. Pero desde que era una niña, su familia se trasladó a California. Allí pasó su niñez y su adolescencia, donde gracias a su belleza ganó los concursos ya mencionados para posteriormente ser contratada por Bob Hub, para hacer una gira por Asia, donde hacía espectáculos para entretener y llevar ánimos a las tropas norteamericanas apostadas en ese continente. Luego de su regreso de Asia, Ahmed decidió que quería seguir en el mundo del espectáculo y debutó en 1963 en una famosa serie de televisión y trabajó en tres películas de Hollywood, una de ellas junto a Jerry Lewis, aunque en papeles menores. Pero en 1966 su suerte cambia y es contratada para filmar en México El Tesoro de Moctezuma, dirigida por René Cardona y con un papel estelar junto a Santo el enmascarado de plata y el galán Jorge Rivero. En ella, la rubia actriz hacía el papel de un agente de la Interpol llamada Estela, cuya misión era desmantelar una banda de traficantes de arte prehispánico. A esa cinta le siguieron 24 más, que filmó en tiempo récord de tres años, ya que se retiró en 1969. En las cintas generalmente hacía de bellezas exóticas y despampanantes, eso sí, siempre extranjeras para justificar el hecho de que Ahmed no hablaba español, por lo que su voz era doblada por actrices mexicanas. Sus películas eran siempre comedias de acción o westerns, en títulos como Agentes Cero, Cero Sexy en 1967 junto a Fernando Luján e Irma Lozano. Peligro, Mujeres en Acción también en 1967 junto a Julio Alemán y Alma Delia Fuentes. Autopsia de un fantasma en 1968 con Carlos Piñar, y ese mismo año, Narda o el verano en 1968, en la que era el objeto del deseo de Enrique Álvarez Félix y Héctor Bonilla. En 1969, luego de participar en la cinta de luchadores campeones del ring, Ahmed anunció su retiro de la actuación para volver a su país, casarse y tener hijos, y así lo hizo. Se fue y no volvió jamás al cine, ni en México ni en Estados Unidos. Aunque a principios de la década de los 70, en los diarios mexicanos se habló de un posible regreso de la actriz de cine, eso nunca sucedió. Actualmente, la viva rubia del cine mexicano, que triunfó sin hablar español, es una de las más exitosas agentes de bienes raíces de California, y vive con su familia desde 1990 en Merced, California. En su página web, la ex actriz ha expresado su satisfacción por haber trabajado en el cine mexicano, que le dio reconocimiento, lo cual no pasó en su país. ¿Tú la recuerdas?